¿Qué día más aburrido? No hay nadie por el pueblo, están todos durmiendo la siesta o se fueron. ¿Dónde estará la gente? ¿Meow? Digo, hola, hola... ¡Oh! ¡Limón! ¡Limón! ¡Bien o mal! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, no encuentro a nadie por el pueblo, ¿te pasa lo mismo? Creo que se fueron de viaje sin nosotros. O eso es la hora de la siesta. Podría ser, la verdad es que no entré a las casas, pero tendría que intentarlo, ¿no? Después, si querés, nos podemos meter en las casas, en la de Dani y en la de Lina, a ver si están ahí o no. Pero, ¿qué es esto, Limón? Es mi emprendimiento, es mi nuevo negocio. ¿Te pusiste un negocio? Sí. ¿Y qué vendes? Hay que ganar dinero, muchas cosas. ¿Y qué te interesa? Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Tenés armaduras? Porque voy sin nada de armadura. No, vendo comida. Ah, bueno, pero entonces decime que tú te negocias de comida. ¿Quieres un chocolate? No, eso le gusta a Dani, es comida de humanos. Vos no comes chocolate, ¿por qué yo comería chocolate? No sé, yo tengo un montón de cosas, si querés te puedo ir ofreciendo. A ver. Para ti, ¿quieres quesito? ¿Tenés quesito? Tengo quesito. Sí, dame quesito, dame quesito. A ver, tenía unos pescaditos todavía que no me había comido, pero dame quesito, dame quesito. Toma quesito. Son 25 diamantes. No tengo 25 diamantes, toma tu queso. ¿Me lo regalás? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Me lo das, me dejas comprar cosas y yo te dejo dormir en la cama de mi dueña. Que sé que te encantan las camas muy cómodas. Uy, quesito, qué rico. Mandarina, tengo algo especial para ti. ¿Qué tenés? Mira, ven, ponte aquí. Me pongo acá. ¿Qué? Mira, he recibido esto. ¿Qué es? Es naranja. Como tú. Sí. ¿Es un juguito? Sí, es un juguito naranja y he pensado. Ok, mandarina es naranja. Así, y este juguito parece naranja. Así que, ¿qué? Qué mejor que dárselo. Dame, 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 quiero probar ese juguito. ¿Será de naranja o mejor, será de mandarina? No lo sé, la verdad. Se llama batido misterioso. No me querés decir que tiene, ¿eh? Te lo querés guardar eso. Claro, es un misterio. Ok, a ver, voy a probarlo. Tiene gusto a mandarina. Limón, tiene gusto a mandarina. Lo sé. Esperá. Limón. ¿Qué te pasa? No me estoy, no me siento bien. ¿Mandarina? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Limón? ¿Mandarina? Está chiquita. ¿Por qué está todo tan grande? ¿Por qué está...? No, tú estás chiquita. ¿Qué me pasó? Soy un bebé. ¿Limón? ¿Es verdad? ¿Eres un bebé? Limón, ¿qué me diste? Eh, bueno, realmente... ¿Qué me diste, Limón? Espérate. No te... No te... No saqué garras. Pero que te voy a clavar mis garritas. ¿Qué me diste? ¿Por qué ahora soy una gatita bebita? Explícame, explícate. Ay, hiciste una rimita. Gatita bebita. No estoy para chistes, Limón. Soy un bebé. Bueno. Espícame por qué estoy así. Tranquila. Es que cuando compré la tienda, pues ya vino eso. Ya vino eso. ¿Y cómo vuelvo a la normalidad? Necesito volver. También había un libro. Toma. ¿Qué libro? A ver. ¿Qué dice este libro? Si tomás el batido misterioso... Lo que vos me diste. Solo hay una forma de revertir su efecto. Menos mal que soy bebé, pero todavía sé leer. En un caldero deberás mezclar agua, un diamante, una flor rosa y una manzana. Si pasa más de 24 horas ya no habrá retorno. ¿En serio? ¿En serio tenías este libro? ¿Sabías que me iba a pasar algo? ¿Y me lo diste igual para tomar? Terminé de laburar. Me voy con mi humano. No, vení para acá. No te vas con tu humano. Porque ¿sabés qué? Si le cuento a mi humana lo que me hiciste, se va a enojar mucho. No, 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 no. Está bien. ¿Qué hay que mezclar? Me vas a ayudar. Me vas a ayudar. Me vas a ayudar a volver a la normalidad. Necesitamos un caldero. Sí, me voy a ayudar. Agua, un diamante, una flor rosa y una manzana. ¿Y sabés cómo me vas a ayudar en primer lugar? ¿Qué? Con tu tienda. No, mi negocio no. Deja mi negocio. No, me dijiste, me dijiste que tenías... A ver, tenías más de este batido. ¿En serio? Tira eso, tíralo al pozo, tíralo al pozo. Voy, voy. A ver acá, eso está cerrado. No, pará, porque necesito eso, eso, a la lava. Pero no lo tiraste a la lava. Es que no tengo con las patitas. Pero si yo llegué que soy chiquita. ¿Dónde guardas el dinero? Me dijiste que salía como 25 diamantes. Acá está. ¡Mi dinero! ¡Mi diamantes no! Y también hay hierro. ¿Me lo quedo? Sí, es mío ahora. Porque con estos diamantes voy a hacer la poción. Bueno, realmente se necesitaba uno. Pero me quedo con tres por haberme hecho pasar por esto. Así que me quedo con todos. Necesitamos un caldero. ¿Vos tenés más hierro? Sí. Digo no. Dame hierro. No tengo. Dame el hierro. Dame el hierro. ¿Limón? Ya hablamos de esto. ¡Limón! ¡Que no quiero ser una bebé! ¡Que estoy atrapada en un cuerpo chiquitito! Está bien, está bien. ¿Cuánto hierro necesitas? No lo sé. Espera, vení. Vamos a sacar madera. Creo que mi humana debe tener por algún lado una mesa, ¿no? De crafteo en la casa. Pero no lo sé. Así que mejor voy a agarrar. Somos gatos. Podemos arañar la arena. A ver, pero mejor si lo hago con un hacha. Voy más rápido. ¿En serio? ¡Me quitaste el árbol de hacer garritas! ¿Este era tu árbol de hacer garritas? Era, sí. Era. ¡Ups! ¡Ups! ¡Qué lástima! ¡Vos me sacaste mi cuerpo y me convertiste en una bebé! Bueno, pero está bien. Hay que hacer un caldero. ¿Me alcanza para hacer un caldero? Falta uno, Limón. Necesitamos uno más. Anda a mirar. Ah, tenés otro. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No me lo estabas queriendo dar! ¡Dámelo! ¡Lo necesito! ¡No me lo he hecho para el caldero! ¡Te queda bien ser bebé! ¡Te queda bien ser bebé! ¡Así no puedes seguir... ¡No voy a seguir siendo bebé! Quiero volver a ser... Quiero volver a ser una gatita mayor, adulta. Bueno, tampoco soy tan mayor. Soy una gatita adolescente o adulta. ¡Ya! ¿Qué estamos en? ¿En edad gatos qué somos? Limón, ¿qué somos en edad gatos? Yo siempre soy joven. Bueno, supongo que yo también. Eh, listo. Tenemos esto. ¿Cómo que yo no? ¿Cómo que yo no? No, ya eres una gatita vieja. No, no soy una gatita vieja. Ahora soy una gatita bebé. Ok, necesitamos esto y agua. Necesitamos poner el caldero, buscar agua. ¿Tenés más de eso? ¿Agua? Yo no toco agua. ¿Qué quieres? No, pero ¿tenés un balde? ¿O al menos hierro para hacer un balde? Sí, ¿dónde está la mesa de grasteo? ¿Acá? No, ah, no. Ah, la tengo yo. Voy a dejar todo acá. Así podemos trabajar. Limón, haz el balde. Lo tengo. ¿Y ahora? Ok. Ahora vamos a buscar agua. Vení. No hace falta tocar el agua. Pero no hace falta tocarla. Voy a comer porque tengo hambre. Ay, qué chiquita que estoy. No hace falta tocar el agua. Solo tenés que agarrarla con el balde. Ya hay agua. ¿A dónde? ¡No me empujes! No, pero ese es el agua de los cultivos. No le saques... Bueno, da igual. Está bien. Puedes sacarle. Hay que poner el agua en el caldero. Y después dice que además de agua, tenemos que poner un diamante, una flor rosa y una manzana. Necesitamos una flor rosa y una manzana. Limón, por acá. ¿Tenés una manzana? Manzana tenía, sí. Pero son cinco diamantes. Limón. Dime. En serio, no estamos para... No estamos para que me pidas diamantes, ¿ok? Estamos teniendo que convertirme otra vez en adulta porque me quedé hecha una bebecita por tu culpa. Ah, no tenés manzana. Estás querida. Ay, limón, me caí. Limón, me caí. ¡Ja, ja, ja! Te caíste. No te rías, limón. Te podría pasar lo mismo. El pasto está muy alto para mí que soy chiquitita. Ah, no, son aguacates. ¿En serio creías que tenías pero no tenías? Que no, que sí que tengo una manzana. ¿Tengo manzana? ¿Tenés? ¿De verdad? Necesitamos una flor rosa. Busquemos flor rosa. Allá hay algo rosa. Ah, pero no es un cerdito. ¿No era una flor amarilla? No, era rosa. Allá hay manzanas. Acá hay un montón de manzanas, mirá. O son cerezas. Ah, no, son cerezas. Pero esas sí son manzanas. Acá hay los árboles. Arriba. Es que estás chiquita, no te veo. Es que yo, sí, estoy chiquita. Arriba. Hay unos árboles y ahí hay manzana. Mirá. Ah, tengo dos manzanas. No sé si me ves. ¿Me ves? No sé, estoy en una casa amarilla. Limón, estás en la casa del pato. Sí, pero yo aquí no te veo. Ah, hola. ¿Dónde estás? Ah, acá. Necesitamos la flor rosa. Es lo único que nos falta. Busquemos flores rosas. Por allá hay un bosque. ¿Dónde? Supongo que por acá, ¿no? Porque acá hay un bosque. Bueno, te sigo. Ay, pero hay que cruzar por el agua, Limón. Ah, no, yo te sigo. Sí, seguíme. Me vas a ayudar. No, no te sigo. Ah, no, no hay que cruzar por el agua. Acá hay un pedacito. Ah, me caí al agua. Me caí al agua. No, banderina. No pasa nada. Estoy bien. Estoy bien. No pasa nada. Lo que me importa es volver a ser grande. Pero no puedo volver a ser grande. No hay flores rosas. Hay de todos los colores, pero no hay rosas. Allá hay. Allá hay. ¿Ahí? Ay, Limón. Ay. Pero está del otro lado de... Voy a tener que nadar. No, 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 no. Para. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a dañar la pierna. Sí. Ok. Sí, me parece buena idea. Así no nos tenemos que mojar. Igual yo ya me mojé. Ya soy gatito mojado. A ver. Cuidado. No me quiero mojar. Cuidado. Dale, Limón. Vos podés, Limón. ¿Qué me estoy intentando? Más rápido, Limón. Trabaja tú también. ¿En serio? Sí, acá tengo. Trabaja tú también. Estoy trabajando. Mirá, estoy poniendo los bloques ahora. Más rápido. Más rápido. Me quedé sin bloque. Me quedé sin bloque. Voy para allá. Yo tengo cinco. Un. Estamos llegando a la otra punta. Listo. Ya es suficiente. ¿Y ahora? Esto es una flor rosa, ¿no? Cuenta. ¿Verdad? Sí, es rosa. Vamos. Ok. Por las dudas me llevo un par. No voy a hacer que por alguna razón con esa no sea suficiente. Así que vámonos, Limón. Podemos volver a casa. Y puedo volver a la normalidad. Volver a la normalidad. Más me vale cariño. Te metes en un montón de líos. Y siempre te tengo que salvar yo. Pero si vos fuiste la que me metió en el lío. ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio me lo estás diciendo, Limón? Soy tuve. No, no sos mi... Al contrario. Sos el que me causó este problema. Si no hubiera sido por tu gatito misterioso, yo estaría bien. Y sería la gatita joven que siempre fui, pero no sería una bebé. Creo que me voy a llamar Super Limón. ¿Vos decís? ¿En serio? Creo que ese nombre no te pega. No te pega. ¿Ah, no? No. ¿Y qué sería? ¿Qué? O mejor soy el gato. Pero no tengo botas. No, no sos el gato con botas. Sos el gato sin botas. No, yo quiero ser el gato con botas. Bueno, pero lo siento. No tenés botas. Ok. El caldero está acá. Tengo que tirar entonces. Lo que tengo que mezclar es... El agua ya está. Ahí casi me come la manzana. El agua ya está. Tengo que tirar un diamante, una flor rosa y una manzana. Pero no hay que poner una flor amarilla. Gracias por la flor, pero no era necesario. Pero me gustaba esa amarilla. Ok. Voy a tirar el diamante, una flor rosa y una manzana. ¡Eh! ¡Soy grande de nuevo! ¡Volví a ser yo! ¿Mandarina? ¡Eso es españoles! Bueno, está bien. Llevar pañales es cómodo. No me quejo. ¡Pero volví a ser yo! ¡Al fin! ¡Ahora sí me las vas a pagar, limón! ¡No! 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 ¡Ahhh!